Buenos días a todos mi nombre es Ezequiel Rocha y esta vez estaré explicando lo que es la atrapada en C. Para atrapar en C forma una C usando tu dedo pulgar y tu demás dedo extendido. Cuando el disco está en la parte superior entonces debes formar una C y el dedo pulgar va a estar en la parte inferior. Cuando va el tiro en la parte baja entonces tus dedos deben estar en la parte inferior formando una C de esta forma. Este es la atrapada en C. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!